Hola a todos, buenas noches. Míles de estrellas vuelan en la noche oscura, soy una de ellas. Me voy desplazando y pienso que fácil es solo respirar y contemplar lo que ves. La belleza de la vida. Míles de aves vuelan en la noche clara, sienten la brisa, el resplandor de la luna. Ay, qué fácil es mirarte a los ojos y escucharte reír mientras hablas de tus cosas. Míles de estrellas vuelan en la noche. 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 Se fundieron en mi corazón Gracias por ver el video 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 Puedo decir que amo siento vivo Porque estáis aquí Vuelvo a mi hogar, las ventanas están abiertas Gracias por ver el video